Se titula Si te arriesgas conmigo, escuchen la letra que dice así No puedo más, no tengo que decir De tu vera si me dices que sí Pero yo la verdad ya no puedo aguantar Lo que siento por ti no lo puedo esperar Tengo que confesar que me muero por ti De tu vera si me dices que sí Si te arriesgas conmigo te quedas con él Yo sé bien, no sé bien que alguien puede perder Pero que voy a hacer, el amor es así Ay, yo sé que está mal, que ustedes son dos Que están disfrutando de su relación Pero es que me encantas tú mi amor No puedo negarlo Que tu veras si me dices que sí Pero yo la verdad ya no puedo aguantar Lo que siento por ti no lo puedo esperar Tengo que confesar que me muero por ti Ay, por ti Mi hermano Omar García Nuestro diputado Ojo que tenemos un compromiso Un compromiso Ya lo saben Ay, yo me ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, muchas gracias Si te arriesgas conmigo